Te regalo una promesa que hoy quiero cumplir Del milagro de la vida que ahora vivo para ti Somos cómplices de sueños, aventuras y promesas por cumplir Hoy camino junto a ti, sin tocarte y sin mirarte Hasta incluso sin hablarte, eres aire que me envuelve Y duerme en mi corazón, ven y regálame todo tu amor Regálame un beso, que me lleve hasta el sol Que no sepa de dolor, que me cure el corazón Ven y regálame un sueño amor Tú eres a quien yo quiero No pretendo ya buscar, tú eres mi otra mitad Contigo la vida es Gracias por cargarme en mis caídas Mis errores y mis iras Ahora yo te llevo dentro Alguien como tú nunca fue Siempre es Ven y regálame todo tu amor Regálame un beso Que me lleve hasta el sol Que no sepa de dolor Que me cure el corazón Ven y regálame un sueño amor Tú eres a quien yo quiero Tú eres a quien yo quiero No pretendo ya buscar, tú eres mi otra mitad Contigo la vida es Ven y regálame todo tu amor Regálame un beso Que me lleve hasta el sol Que no sepa de dolor Que no sepa de dolor Que me cure el corazón Ven y regálame un sueño amor Tú eres a quien yo quiero No pretendo ya buscar, tú eres mi otra mitad Contigo la vida es Contigo la vida es Es Un sueño Un sueño Actual Dei Nunca Un sueño Que te llenara En el sueño Un sueño Dei Cuidado Un sueño